Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un chicharrón en salsa verde, sí señor, van a ver qué rico. Lo único que necesitamos son 150 gramos de chicharrón, que es esta piel del cerdo. También necesitamos 8 tomatitos verdes, ya sin la cáscara, bien lavados. Tenemos dos chiles serranos, un diente de ajo, un cuarto de manojo de cilantro, media cebolla y un chorrito de aceite de oliva. Primero vamos a preparar la salsa, para ello con un cuchillo aplastamos el ajo y así se le sale muy fácil la cascarita. No batallamos nada y lo vamos a poner a cocer junto con la mitad de la cebolla, bueno la cuarta parte porque teníamos media cebolla. La otra la vamos a usar picadita, pero entonces una cuarta parte la ponemos ahí junto con los chiles y los tomatitos verdes. Los vamos a dejar hervir unos 5 minutos nada más hasta que el tomatito se cambie de color, pero que no se le vaya a abrir la cáscara porque entonces se nos amarga. Enseguida vamos a poner a moler estos tomatitos. No les pongan agua, nada más pongan los tomates abajo, como se dan cuenta no se reventaron, nada más se pusieron de otro color. A los chiles les quitamos el rabito nada más y agregamos también el ajo y la cebolla. Y vamos a moler todo esto muy bien. Si acaso batalla mucho le ponen un poquito de agua, pero la preferencia es que sea así, espesa. Enseguida vamos a poner a calentar un poquito de aceite de oliva en una sartén. Aquí vamos a sofreír la salsa, unos 3 minutos nada más, sazonamos con sal y luego agregamos el chicharrón picadito junto con el cilantro y la cebolla. Y así queda nuestro chicharrón de puerco y puerca. Vamos a ver qué tal. Delicioso, imposible dejar de comer. Se lo recomiendo. Esto es todo por En Cocina el Natural. Gracias, hasta la próxima.